Salimos el 16 de octubre de aquí de Vitoria a las 5 de la mañana. Un autobús de momento. Tenemos varias paradas. Es en Iparralde a las 5 de la mañana, a las 5 y 5 en Corte Inglés, a las 5 y 10 en Los Urbados y en LACUA, en el parking, en la primera de octubre de América Latina, en ese parking, a las 5 y 15. Si vemos que esto se desborda en breve, pues desde luego haríamos un segundo autobús. Hay un número de cuenta para ingresar y son 24 euros ida y vuelta a Madrid. Se sale a las 5 de la mañana y de Madrid se sale a las 7 de la tarde de vuelta. A nivel de todo el Estado, salen de todos los puntos del Estado. El día 16 nos juntamos allá en Madrid y la manifestación sería en la Puerta del Sol hasta el Congreso. Concentración a las 12, en frente del Congreso de los Diputados. El día 30, el día 1 es el Día del Mayor y nosotros, como nos reunimos todos los lunes a las 12 en la plaza, lo vamos a celebrar el día 30. Vamos a hacer un poco de festecilla, van a ir a un coro, a otro grupo, a cantar y tal, en la Plaza Nuevas.